Ah, yo me puse armadura en las runas, ojalá que también vaya top Ojalá Si llegan a cambiar cagamos Me viola el mals a mi y a vos y el Yasuo, ya está Igual vos lo hacés contra el Yasuo, ¿no? Si Yo creo que el Yasuo me puede ganar si Quizás juega muy 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 agresivo Viste porque él no tiene mana y yo, yo si Pero nunca lo hacen boludo, viste Me ha pasado que hayan algunos Yasuo que me ganan Pero porque Se mandan todo el tiempo para adelante con la E, viste Te tradean y se van y así Ah, recuerdo que Recuerdo que Hay que saber tradear muy bien con Yasuo para ganarme Si no, no Aguantá, rey pro Yeah Recuerdo que Recuerdo que Te acordás que un día, creo que yo fui Chase O había ido top o jungler, no me acuerdo Y vos habías ido No Que había sido Ah, Sir, y te violan Yasuo, y vos me dijiste Che ese Yasuo no juega como las otras Hey cagamos, es mi, el Yasuo No, si No me acuerdo la verdad Pero si me acuerdo que me han ganado Yasuo Dos creo que me han ganado Igual no es lo mismo cuando me ganan así porque viene el jungler y muere, que cuando me sueltan así, normal. Si le dan 2 o 3 kilbos ya viste como ya subió. Uh, este, este mirá lo que tiene, tiene casi 500k de maestría. El chasudo? El malsa es WPT boludas, no lo sabe ni jugar, si. El chasudo fíjate. Lástima que no tengo la costa adicional, voy a tratar de jugar paseo porque en la que me pegue me va a hacer mierda, así el boludo de los campeones que menos madura tienen. Nivel 1 tiene 19, 19 creo que tiene, 20 era un poquito más de 19, creo que tiene 21, 22. En nivel 1. El malsa ese no sabe jugar, el Nuru parece que tampoco. Lo bueno de Malsa es que por más que tú no sepas jugar, podes hacer bastante igual. El Nunu, si me parece que hay que saberlo jugar un poquito, es muy diferente. Mira, Tristana me parece que también tampoco lo sabe jugar. Tenemos suerte ahí, hay, no tiene. Tenemos que tratar de que no haga nadie a Subo y listo. Después todas las otras líneas no creo que puedan caber. Ahí tiene más maestría que ya, no? Uy hijo de mil. Sí, mirá lo que tiene, más que bailar soy yo también. Bueno, 397 mil. ¿Te acordás del Anubis que tenía como 1.300.000? Boludo, ¿cómo llega eso boludo? Ni en 3 vidas llegas a... No sé boludo. ¿Vos conocés a la arquera de hielo? No. Es un Abuser que tiene Aje con 2 millones de maestría creo. 2 millones de puntos. O más de un millón me acuerdo. Ahora me fijo. Un millón. Que hija de poder. Igual quizás. Igual quizás. Un millón. Un millón. Que hija de poder. Un millón. Igual quizás yo ahora... Si me pongo a bicep al jay se llega. O no. Sí, pero nosotros no jugamos tanto. A ver. Yo con este también, nos juego todo el tiempo y tengo menos de 400. поб갔os no Ro州 se llama... UU, se alarga. Voy a cerrar la ventana un toque. Tremendo viento Salí afuera, ¿sabés cómo volé? Te metió para adentro el viento Es más, yo creo que contra la sierva lo que hay que hacer Sacar nivel 1 la E, ¿viste? Para mandarse ahí entre los minions y pegar Pero todos sacan la Q Pero justo en este match yo creo que hay que sacarla Sí, pasa que eso les carga el escudo No, el tornado les carga con eso Por eso no Siempre, siempre, sin importar el match, sacan eso Tremendo viento Tienes un dios de abajo, voy a jugar un oram Oh, este pet es siempre lo mismo, bolu. Que lo mate esa. Ha muerto un aliado. Bien. Subí a Yasuo y el manza. Estoy podrido, esta gente que invade siempre lo mismo. Siempre se me mueren, bolu. Bien. What? Se me quedo paradito. Tú al pibe te decís no impadas y ya te mueren de la mierda, anda cagada. Le pegaron como viste, trainer feo ya sube y no hace nada hasta todavía. Para mi dicen que lo nerfean y no... Pero le pegaron nerfeos y cambiaron los ítems de crítico como era antes. ¿Entendés? No, pero igual viste que le bajaron el daño de la Q, corregieron errores que después de cualquier habilidad pegaba un crítico adicional y todo eso. Y sigue pegando igual. Es imposible, bolu. Si, pero porque es como que lo estaban nerfeando y vos decís oh, reche, te lo empiezan a nerfear, no sé qué. Este piensa que no lo veo? El tema ya es cual es que... Que justo cuando se les dio por hacer el nerfeo, ellos ya sabían que se venía el cambio de ítem de crítico y eso lo iba a volver a poner bien, ¿entendés? Es como que no nerfean en verdad, porque ellos lo ajustaron, porque ya sabían que iban a aparecer estos los ítem nuevo y iba a estar bueno de vuelta, Dios mío. ¿Te moriste de calor hoy? No. Si el calor te la pongo tanto. A mi se me quemó el ventilador, ya estoy muerto. ¿Cómo se te quemó? Creo que la dejé prendida cuando... En la noche, no me acuerdo. Pero después cuando la quería apagar, ya no se podía apagar. Así que cuando la desenchufe y la volví a prendir, ya la prendí. Digo, la volví a prender. MDrive. Ojalá, viene este pero no lo suficiente.. Oh, ya. Con este la voy a... Ah, la cita de p*** a unido Uh, estaría parido hot, no? Que no te pegas Uh, la que sacé Yo lo vi al IAZO, pero no lo vi al Nunu Bien, muera ¿No murió? No, no murió Te voy a dar aterrá Te lo pare a... Me ocurrió por la porquería esa del Ghost A ver No, en vez de maná Si, me voy a sacar mano porque no voy a empezar a poder maná Boludo, si yo tuviera La cosita de la maestría Eso lo aguantaba, boludo Yo tengo 46 de armadura y hubiera tenido ¿Cuánto es? Más 16, más 18 es, no? Algo así Si Más 10, no, 15 creo que era Ah, no No, pero eran dos Dos de armadura Ah, vos tenés las dos, no Cuéntelo cada una Cada una creo que era 10 No, o sea, me faltaron los dos, digo Tengo la... para el Malsa me puso No, no Uh, viene el Nuno Uh, que bien la hicieron R más la bolita de Nuno, me levantó en el Celeste ¿Sabes, Nuno? No A mí me vino con alta pelotita, boludo Vete No, no, crack, ¿qué haces? No, no, crack Tenemos que tener cuidado con el objetivo Que la vas a sacar de una A ver, voy a pushar esta línea Y voy a ir a bot A ver si en serio Bien Boludo, esto estaba bien Comer que eso es para el Nuno, boludo Le tiré ulti a Nuno todo y... y luego cojo Oh, lástima que se usó una braguita esta. Ah, bueno. Buah, WTF. No, no, no. También todo el aseer. Ahora voy a tirar un TP. A ver, va que voy a tirar. No voy a subir, no voy a subir. No voy a tirar un TP. No voy a tirar un TP. Por lo menos si te atirarás Jims. Tendría que hacer algo con ese. No voy a tirar un TP. No le pude ganarle el rey. Ya, boludo. No voy a tirar un puesto. No voy a tirar un. No voy a tirar un equipo. No voy a tirar un equipo. Algo. Seguí pegándote Eh, saca algo de armadura porque el Yasuo y... El Yasuo y la Tristana están a escondidas, fue ¿Sabés si sube el Yasuo? Parece que sí Uh, no Ahí está, mirá, cagaste A ver, vení por acá Pero elegí un camino, creo Volvé, volvé, a ver, volvé Manténelo ahí hasta que yo llegue Uy, con dos minas te vas a recabar, boludo Tengo el Light, tengo el Light Con dos minas te vas a recabar No, 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 es que me vinieron, si nadie Bien, 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 bien No muero, no muero, no muero No, muero No, no, yo no lo pude matar Porque le diste costo con eso, boludo No tiene R, eh, marcha, no tiene R Ah, no tiene R acá No tiene R, eh Que sí Me lo hubieras dicho, amigo Uh, no me voy a caer con este tema Allá Quédate ahí, bolivia Dale, andando No, no, el Light, ¿qué quieres jugar, boludo? ¿Para ayudar? No, eso es el link Porque eso es el link Bueno, 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 bueno Bueno, ya está Boludo, ahora sí La tendría que haber seguido esta y no haber seguido Mira, tiene... Uh, boludo, ya se terminó esto Cuidado Uh, mierda, boludo Si ¿Están dando cuenta? Está bajo abajo, hombre O malra, están dando... Esperate Las 3 veces que moré y que fue por el mes medio, boludo Va, la segunda nave Que mierda, bols, si no hubiera rotado la podía mantener en el crack Oh, si no, mirá la Jinx Fue una rasta de kill Está yendo para acá ¿Penalizada? Creo que en el próximo posguido lo mata, ¿verdad? ¿Cuándo? Tres, dos, uno Vaya que va al manza, ¿no? Listo, manza, manza, manza ¿Pero por dónde va? Vení, vamos a tirar acá Voy a defender top, tirar con el atracant Ah, perdón, perdón No sé si llegamos porque tengo que joder acá Están acá de volver, capo Ojo El Jax no viene, bols, está haciendo la jungla Sí, la estaba ahí autisciando porque pensó que ya iba a un par de todo ahí Boa Viste lo que pasó, el manza multió y lo canceló, no sé cuándo ¿Cómo te bajaron todavía entonces? Lolo Uhhh, van a venir de vuelta a Inhibidor Uhhh, van a venir de vuelta a Inhibidor Uhhh, van a venir de vuelta a Inhibidor Ya parimos todo lo de dentro de más Fijaos Ya parimos sobre todo Hijaos Están así a mí Y me mató uno, solo ve Vamos Ah, igual no me conseguía subir Ah, le cracks No Ah, no, la maté de casualidad, no puede ser la suerte que tiene, boludo No, bolude, alto No puede ser la suerte que tiene No, no, boludo Chabón, se me escaparon como 3 ya 3 veces me escaparon a 100 comas El Yasuo, el Malsa, todo Dos veces el Yasuo, el su dos veces Eh, guardé en Drake, tengo TP Para... Llego ahí de nada Bien, eh, Drake, Drake, Drake Llegamos Uh, están muy hiles, boludo Si, igual el Shark no se, que está ahí, no quiere saber nada Ah, el Rakana quiso guardarlo ¿Por qué están así todos, boludo? Uy, me hace pudre Bueno, ahora te hacemos algo Yo tenía un básico, boludo Vámonos Yo me voy Que rara, boludo No, es que no sabes form Malsa, ya te dije Ese no sabes form El que más puede campear, ya quiere El Yasuo o la Lunu Porque esos son los que más saben jugar Después el... Ah, el Yasuo Bueno, sí, el Yasuo se lo dije El Nunu no sabe jugar tanto campeón El Malsa no sabe directamente qué ha sido Creo que tiene 3 partidas con él Por la maestría No, pero esto Está... Estamos ahí porque... No, elán desechó Uy Bien, bien Boludo, boludo Nice Yeah, soy Jesús Voy a quedar acá por este, si no Salgo Y encima nos matamos Cuidado Rayy, no te acerque ¿Sos? Boludo, estabas adentro del área En la puntita Boludo, no me di cuenta 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 ¿Vos decís que estabas pisando? No pisando pero en la puntita Te puedo decir En el... En la línea Por así decirlo Eh, te digo, yo estaba en el límite de lo que mi campeón Podía pegar, te digo Así que creo que Hubiera cometido igual el mismo error Bueno, por lo menos se está haciendo tanque y nada de AP Si fuera que se está haciendo AP ahí Valdría más Ya que me tenés guardeado ese Es el Baron Eh, ojo que te va el Nunu Estaba por acá en el... Por el azul estaba Ahí está la dejada Venga, venga Voy, voy, voy Vaqueo yo un toque que tengo para... Dragstar Bueno Che, me parece que están todos en cosas Vale, ¿no? Si, la están viendo Si, mira Está bien No hay Nisen No hay gente que llega allá Igual está yendo con el Yongo Uh, la Jinkzala Bien Está, dale Vamos a ver una Lo terminé, lo tengo que jugar Bueno, vámonos rápido Que el Yasuo... Concha de la logra Uy, se puede la ver Vengan acá, vengan acá Pará, pará Opa Cuidado Ah, no Llegó este crítico Ay No sé No sé No sé Ahora en el último momento estamos perdiendo por la... Por la culpa de la de Che O sea que... Fidea... Pero siempre fue así Porque... Es porque... Mirá Botlane Nunca se gana o se pierde Digo, no se empatan, nunca se empatan Nunca se empatan No, no es que no empatan, sino que siempre que ganan o pierden es extremo ¿Entendés? Como que llega al punto en que se despedean Se despedean El que gana siempre es por estar despedeado, nunca así, que mató dos o tres veces Fijate, yo al Azur lo maté un par de veces, vos lo mataste del otro, pero no están fuera de juego En botlink, los ACS se dejan fuera de juego, boludo No te ganan así la mano, siempre pierden por goleada, o ganan por goleada Ah, mira por donde pasa el RK Van a pranchar que yo soy así Uh, como es un 24 Va Ya está, voy a jugar al centro Ya está Y pero ya sabés lo que pasa con el RK Tienes que entender que no hay forma de enterrar esto, capo Es pura suerte ganar o pierdo Ganar o pierdo es pura suerte, pero yo me quedo tranquilo porque me maté a mis plays La cagó el Jack, dice el fin ¿Qué onda? Nada más si, el Jack se era malo, porque Eso de invadir ahí ya me ha pasado El Jack Siempre me pasa que van a invadir Vex, a Vex, viste Y Kyle en el mid Puede ir antes porque creo que está más cerca Entonces siempre va antes A esta por suerte el Nulo lo mató solo Pero se lo podría dar ya su El honor no se lo merece nadie A vos, boludo, por esa triple que te mandaste de esta otra Pero lo dudo todavía Ni Rakan jugó bien Igual, boludo Que bronca que Estos pibes Juegan todos campeones que no saben jugar, viste No tienen ni maschería de 4 los campeones No entiendo, boludo Después de la cristana tampoco tiene maschería de 4 Igual Ella cambiaba, no fue como los otros Que buena partida perdida Somos los mejores Me lo guardia el Jack Muy mal el Jack Estaba viendo que capaz puedo jugar a DC Pero con 2 champs Es más flammer Con Sasha y Sibir Que son los mas sopeos Mira, yo te diría Kately no juega porque siempre jugas No, Sasha y Sibir Si, ya se Nomás te estoy diciendo Vos no me vas a ver jugar a Fusion igual Pero igual la esta nerfeada Decid Solo 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 puedo jugar campeones negros Si si Negros Como sabias Eh, pero que es tier 3 Ahora tier 2 Olvidate Si enerjeron el daño Le aumentaron el consumo de maná en la W Boludo, pero vos no sabias jugar a Yorick Vos podias jugar o Yorick Amigo Jay Si Para mi yo jugué bien con Jay Si, ya se que estabas zarpado Ya estabas Vamos a jugar la misma Dale, mandala Compañero Dale Eh, pero si paramos esta Oh Blacky te va a cambiar algo Porque Dale Algo hay que cambiar Pero boludo, yo gané la linea Lo Lo desercié al Malsa 3-0 No se como frente No, pero no es ganar la linea Yo también gano la linea siempre Pero nunca pude cambiar Lo que pasa es que fidean tanto Lo que pasa es que fidean tanto El tema creo que es Concentrarse en bot Porque Va Yo digo que Viste como antes yo jugaba jungla Y avanzaba Yo digo Si Yo siempre hacía focus en bot Porque viste en bot Siempre es inestable Nunca puedes salir igual la linea Viste Siempre uno se fidea O termina fideando O termina fideando ¿Entendés? Yo a veces cuando juego Cuando voy jungla No es tan fácil como gankear Y listo Gana la bolding Y listo Porque a veces la bolding es mala Vos vas y terminás dando la atitud Como pasó con el Jax Boludo Un Jax gankeando Y ya estaban ahí Acá hacia abajo del tope Igual La terminaban perdiendo ¿Por qué? Porque la otra bolding era mejor Y la Pegaban más la tristana Y tenían una Una Lulu Bastida 7 Con aumento de glacial Eso que Jinx Esquiere una Ya, era mejor la bolding Si, pero no No es buena nerd No, encima Esos Jax no me tocan en contra Pasa esto Esos Jax no me tocan en contra Los de Que me tocan en contra Sabes como gankean El support no hace mucha diferencia, boludo Yo vi que Racken es tier 1, boludo A ver Racken No sé también Como perdimos Porque Racken te los deja tontos a todos No, pero no es como lo juegan Pero es como lo juegan, digo Con el otro Lulu Con el pil que tenía Uy, este Lulu Ya sabés como el pil que hace Lulu Y tristana ahí La única forma de ganarle Era pokeando Desgastando la osis Y esperar, viste Pero había un Yasuo Que flippullaba Los de botchap Y eran muchas kills ¿Sabés que me imagino? Que la Lulu también pokeaba ahí Seguramente lo dejaba en coma De baja de 500 de 2 habilidades A la Jinx que no tiene nada de movilidad Si, la Lulu te funde Encima Racken en línea es una mierda, creo O no Pero eso solo tiene la Q Y la W Y después la E No sé Comparada con el Lulu Tiene mucho control de masas Tiene mucho control Pero no tiene tanto daño como Thresh Con el de Thresh Tiene más daño pero menos control Tendría que meñear jungla de nuevo Mirás Pero me re aburre bien Mirás, si no podemos hacer después Yo intento jugar support Para asegurar en la honda Y después jugar a top No, vos mid y yo O al revés Vos quedes Tremendo Racken Hay que cambiar de alguna forma Me vas a cortar toda la lucha Mal, boludo Uy, tocó Funga Bueno, voy a tratar de ir bot ¿Anda mid? ¿Anda mid? ¿O bueno, anda bot? ¿Qué pero? ¿Qué querés ir a decir eso? Le pido si me deja Le dejas Si va era un 3 Yo voy acá Funga Yo gané a Kayle Creo que es un juego de game Creo que me conviene concentrarme más En usar el TP, viste, en bot Pero te digo cuál es el problema, viste Yo les escribí creo que dos veces A los de bot Que pongan ward adelantado Es que... Y no hacían caso, boludo No pasa Yo le di Es que no se encaja a nada En general Lo escribí y dije Uy, van a poner ward y No es eso, no se encaja a nada No Cobra el Funga Pero igual baneo C Por si les dudo Tendría que ver... Ah no, Yori que está nerfeada Creo, ¿no? Creo que le nerfearon la Q La curación y... No, tier 1 igual Si, tier 1 Ah bueno, si No, tier 1 debe ser del parche Claro, claro Del anterior Exacto Pequeña tímica Bueno Un S Yo no podía usar Q Para poder bankear más Y todo eso, viste Pero a ver Hay otro que bankear más Más fácil también Andá, no, no, no ¿Qué vas a ir? Me he ido a Juno Que hoy con Wargo Y cheve un buen pick Andá, sí Allí Bueno Tenemos una buena comp Tenemos tremendo CC Daño Eh... Un ADC Hyper Carry Encima que tiene el mejor rango Ojalá que me toque un Top Bruiser O así tipo... Tanque, sabes como lo hago mierda Un Siyuani, huestro Qué dolor de huevo ¿Qué vas a sacar? Oye, ¿qué vas a sacar? No, mira, se saca uno que tenga CC Ahí sí saco purificar Si no, no, me la banco 2 CC 3 CC con karma 4 Va Ah Ah, Krasma Min No sé No, creo que prefiero no sacar No soy No sé, boludo Purificación Karma, Siyuani 3 Remake Uy, tenía que haber sacado un Brown Ah, no, estaba aboneado Un tanque estaría bueno acá Ah, sí, me preocupa un poquito Que nos va a pegar un gancho y... Les va a pegar un gancho y cagaron No sé si de acá purificar porque... Bueno, sí, puede usar Una joda Lo que pasa es que no lo tengo tan practicado ¿Qué cosa? El... El purificar? El purificar, sí Sí Igual... A mí también me pasaba que... Viste, me confundo de botones Porque... Como tengo la YUMO en una O... La SIMTERRA en otra Me re confundo Igual ya me acostumbró Ahí vengo Vamos a ver, Seguic Bien... Perfecto Comotzdem Ve da Vamos... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Dependemos de la bot. En todas las que perdimos, la bot la cagó. Siempre la bot. Siempre. Nunca el top, nunca el full, la bot. Me voy a hacer el eco de vuelta para tener mana si pusho de una vista en la línea y ahí puedo bajar. Porque esta no creo que pueda limpiar tan bien como yo. En todo caso que se gaste el pokeo potenciado, pero nada. Yo creo que puedo farmear de rápido y bajar. O sea que es complicado porque viste, no tienen potencial de iniciación los nuestros. Después, el otro tiene el trash, pero nosotros no tenemos. No, pero digo en bot. Encima tiene una S.R.E.A.R., es como que no conviene mucho bajar. Por eso creo que... Voy a ver igual, si está muy pujado, bajo. Eso, si está muy pujado. Creo que tendría que hacer esto. Si ven que el Warwick no está alto, se van a confiar y van a adelantar y les puedo bajar. Pero así no va. 30 segundos para que subidos. Perdemos esta y no sé qué va a pasar. Ahora. Se han generado sustitos. Fuerza atravese el poder de la S.R.E.A.R. Finalmente, el Warwick. Ah, ya empezó con el pokeo intenso. Empieza el bot en S.R.E.A.R. Lo bueno que carman es pura Q. Mira, que se me hace que la tienes que hacer ahora. Ya lo dejé en coma el R.E.A.R.E.A.R. O sea, acá está el jugador maduro, la jugué en el back. Acordate. Va a valer más que una espadita chota. Siento que el C.F.O.N.I.A.R. me va a venir a gajear nivel 3. Es muy probador, bueno. Si empezó bot. A ver. Voy a tratar de guardar ahí, profundo. Sin temor. ¿Por qué? No. Vamos. Vamos. Vos decís que saca armadura o letalidad? Sacate... ahora bueno, volvés a sacarte un cosito de armadura, la telita Yo siempre lo hago con Juegos Campeones, volvés a saco la telita Es mercancía para el coso de letalidad, así le hago más daño Ah, el cosito de letalidad creo que vale más, no sé Si, letalidad en el próximo bar Mirá, él tiene armadura, mirá, él tiene armadura, sacatelo, vos también Ah, ya la compré, ¿verdad? Me dijiste que sí, eh? Buah Bueno, después no va a... Si, pero no había... recién toqué para ver que tenía él y tenía la cosita de armadura Ahora estás en desventaja, yo te diría que ahora juegas Ah, igual tengo más daño Tu letalidad... Si, pero tu letalidad queda anulada, porque él... Con eso que tiene 15 ya le saca los 10 de letalidad Y le queda más 5 de armadura ¿Qué hace? Te pédete Oh, que... me hace perder 2 de farm ¿Estás treando? ¿Quién? Los Thresh y Lorto El Thresh, porque vino acá y se puso a movilar Ah, como de uno de todos... Ah, como vienen a metos... ... Voy a jugar para que pierda el farm. ¡Pagamos! Yo avisé, ¿no? Siempre va a pajar de conmigo. Lo decía el futuro. Uh, espero que... ¡Esto está! No, 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 no. Bien, mira que lo dejo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se llevó las dos! ¡Ese es bonito! ¡Ah! ¡Anda a cagar, boludo! ¡Ah! ¡Saca las dos kills! ¡Este la una que viene a mí, la hizo, perdón! ¡La queja de puta! 1 2 3 1 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quiere hacer? ¡Ah! ¡Ya está! ¡No, no! No, 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 no! Ahhhh, mala mía Eh, me quiere ganar. Buenísimo Yo lo mate dos veces y se me quiere igual Ibas a estar a un soplido de que te mate si no hubieras sacado la telita Tomate ya, iba a matarlo mas rápido Que no Nada que ver Todo es daño, crack Uh, mirar el Rene No 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 3 pentas, no me ha parecido Me ve 100, me ve 100, me ve 100, estoy a 15 de vida yo y no sé, 20 de vida ella No sé si están haciendo el Heraldo o el Renex o Flamer Papá que sí Si ve que lo hacen, salí de una a otra Por acá no lo podemos pelear, así que prometo Uff Ahí está el Renex, tengo el L3 A ver si escapo es el cerdo Tienes el de que? Tienes M3 M3, ahí se viene M3 N PBO Un plé Ah, nada Uy, ojo, ¿no? ¿Vale a otro? Bien, bien el fish No, 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 no Voy yendo ahora Voy, voy, voy Caralelo Creo que si no era por mi daño en área Es verdad Le fui bajando La puse a los dos Ahora si tenemos que aprovechar Te vas a superar tanto Ah no, me tiro Voy a tratar de desplicar ahora Creo que en cualquier momento me van a quitar la mire Voy a ver que cosa se trata No Ayuda No No Pega la banda No, no pega la banda A mi me pegó así nomás El tema es que los otros no pudieron hacer nada Un base Una cuba lo pegó a mi nomás Me tira toda el era No Para que me molesté Me terminan perjudicando a mi por intentar 15 minutos 15 Suponía que iba a ser la banda Creo que hasta que no cambie en un parche Donde esté un buen ADC No pienso que para el ADC O así, no sé Podríamos nos pinta por ADC A ver como nos va No Mínimo no vamos a esperar así La anterior también pasó lo mismo que en esta La anterior y la anterior y la anterior de la anterior de la anterior No inicia en el... ¿Por qué no? Voy a tratar de tirar acá El Capedrilo está ahí No inicia, no inicia, no inicia Bueno Gira acá Pincha la lula Uh, el Gorbitz Se me llegó a... Uh Uh, bien ¿Alguien puede venir acá? Aquí va, aquí va Fuera el fuego La gana sola es donde hay que quedar a ver que puedo hacer ahí Ahí está... Qué bien de ahí Ah, ya te dejalo, si no, bajalo. La tijana no existe. ¿Qué? A ver... Te baiteé la torre, el bus de la torre. Ah, me morí. Perro, boludo, como mierda me mató con ese básico. Hay dos opciones, boludo. Si, que pega. ¿Pega eres real o es buena? Creo que yo lo puedo hacer mucho daño porque tiene toda armadura, pero no le puedo pegar, básicamente. Yo tampoco. Porque está atrás del Thresh siempre, está en los dos tanques ahí, entonces no le llegamos. El Thresh es malo, es malo el Thresh. Lo más que bueno, me pega un gancho y es una kill. No. Voy, voy. Voy, voy. No, pega una banda. Eh, sacó... Ah, no, no, no. Sé que había sacado a tiamata de la ropa. Vamos a tener que ir por nosotros, boludo. No se puede. No, no creo que así podamos cambiar. No creo que podamos cambiar, pero... No, no vamos a hacer lo que hace bien esto, boludo. Y si... Bueno, espérselo, no sé. Morir dos veces así seguidas, por lo menos, pero... Un día en todas. No cuenta solo este hecho. Un día en todas. L استirablemente, verdad, algoовых. No cuenta solo desde el esquadril delfunding. Un día en todas, lo buscamos más. Un día en todas, lo buscamos más buses. Un día en todas. No cuenta no cuenta. Un día es de nuevo, debido a la prueba,いる información sea, Ahí una... Seguimos un tiro de dos minutos ¿Quién lo mató? Hannah lo mató Ah fui yo, fui yo Bueno ahí Pasa que también en nuestra decena Xenit tampoco No tiene daño todavía Sí Voy por la ceja niña Dicime que este día estaba re pelo para jugar hasta no llueve Me parece que tendrías que jugar una vez así el más sencillo Tiene alguno tipo Sibir viste Y yo voy ahí con lo que sé Sí, Sibir o Sasha son los que tienen ahora Estabas viendo que De los que tienen mecánica Sibir y Sasha son los que usan más En Top Shades Sibir es la posta porque es más Sibir es más, más así Porque sí, no hace falta hacer nada Sí Necesito que no me traiga palo antes de cosa Boludo le va al banca dos kills, dos punos Vale, vale Hay que iniciar Ya este va a iniciar Bien boludo, vale Bien boludo, vale Que bueno si eres real Pero cuando viste estás fidiado y mataste a todo el mundo Pero estás fidiado Si porque Re piola te sentís Es que eso está roto ya boludo Es que eso está roto ya boludo porque Es como que vos podés spamear habilidades Habilidades que encima pegan una banda boludo O sea el campeón está pensado Para spamear habilidades El campeón está pensado saber para qué Para spamear habilidades pero claro Las habilidades pegan poquito así Te van desgastando a poquito Si vos estás fidiado rompés con eso Y es como un campeón que spamea habilidades Que te hace mierda boludo Es como que es una Q de Jace boludo Potenciada Eso no puede ser boludo Por eso es importante que no se fedee Porque si no ya es un campeón muy roto Que encima tiene escape Y tiene armadura Y oh Genio Si no puedo llegar ni pedo boludo Encima yo en la que me descuido Yo me pego una Q y ya está Salí antes de que venga les vean Salí, salí, salí Salí, salí Salí que se muera Si, es muy mala la cosa Ay, la zafo De casualidad Vení, vení, por acá Uh, está les veal acá, por ahora Nos van a encerrar, nos van a encerrar Ya los encerraron Están vivos ustedes, ¿no? Si Ah bueno, se fue Uy, lo que le pego la R Solo escapo la misma Solo escapo la misma Ahora voy yo Aaaaah No se puede Primera vez que maté a Rea Ahora sí, ahora sí Vamos a tocar un poco porque ahora sí que está haciendo mal la mano No agreguen a Rea Less ni duda, what the fuck Vamos a tratar de bot, pero vamos a ver cómo funciona la dupla, si siendo boba de C o yo de F Porque yo puedo jugar bien en el jueal y... Sí, vamos a probar primero con boba A ver, King Mericentor, ¿quién fue bien? El Warby yo lo doy por haberme dado y por no bardear Eso, no flameo Me dio una línea y no flameo Tampoco, pero igual... Casi que no me importa si flamearon o no porque mirad lo que hicieron La primera vez que me mató ya tenía 10 kills el otro Uy, descendió a la 3, ¿quién vos? Claro, pasa que... Sí, claro, pasa que ya perdí todo ¿Qué era el daño que hicimos, grudo? Comparado con lo de la real No, boluda Te hizo más daño a... Boludo, yo y... Nosotros nada de daño, nada La Tristana menos daño que... Boludo, el jungla y la Tristana menos que la Janna El sub pegó más que la Tristana, boludo Hanna... Full pill, la Hanna Full pill, una campeona solo pill Y pegó más la Tristana, boludo Pegó más hasta la jungla que ni siquiera apareció en toda la partida Es la Tristana que nos tocó la anterior con los dos, boludo ¿Por qué? Esa pegó una banda Y esta no... Sí, esto es lo que pasa mal con Ghost Eso es lo que pasa con Yasuo No, esto es lo que pasa con Yasuo Que en contra juega a empezar Pau Y ahí en nuestra cosa, el champ es una mierda Mal Bueno, pará Vamos a ver un toque estadística A ver Le abro Champion Sivir Ya está, tenés que jugar Sivir Porque es tier 2 Digo tier 1 Y está segundo después de Vayne Vayne no vas a jugar así que juegas Sivir Ah, Vayne No me gustan los champs Bueno, Vayne sí tiene mecánica Pero la champs... A ver Para mí Sivir es... Es que Sivir me hace aburrir Es que Sivir me hace aburrir Sivir se ha aburrido, sí Sivir se ha aburrido, sí Ah, la puta madre Ah, pero depende Porque el tema con Sivir es que Farmeás mucho ahí Da placer jugar con Sivir Porque farmeás mucho ahí Sí, tirar el... El... El Bugran también está bueno Pero... A mí nunca me... Me gustó mucho Tema que se siente cómoda, viste Pero... Por ejemplo... Ah, por qué te... Porque te sentís re cómoda Con el escudo anti-hechizo, no? Ahí... Que no te peguen habilidades Sí, pero hay que ir tirando bien Si vos fallás Ahí vamos a probar con vos, Zupor Y yo en coso Dale, pero entramos, tío Ah, es verdad Qué boludo Que no te pare... No te vale Un saludo Pero encima te... Tío 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 Tío